Bueno, ¿sabés cuánto equivale una jubilación mínima hoy en la Argentina? Acabo de hacer la cuenta, es muy fácil, las multiplicás, dividido de 361, 160 dólares. Hoy los jubilados cobran 160 dólares. Por eso este nuevo fenómeno de jubilados pobres. Vos decías, jubilados que no le alcanzan para pagar un alquiler. Ayer estuve en San Fernando y conocí una zarita de otra área. Una señora que fue profesora, se jubiló y está teniendo que vender su casa. Escuchen esto, está teniendo que vender su casa porque no puede pagar las tasas municipales. El clan Andriotti, que después empecé a preguntar cómo es esto. Está el padre que heredó a su hijo el municipio, que tiene al yerno que es el presidente del Consejo Deliberante, a la mujer que fue diputada nacional, que es un clan, una monarquía. Es una pyme. Les cobra 20.000, 30.000 a 90.000 pesos por mes de tasa. Ella me decía, yo nunca con mi profesión no había comprado esto, lo heredé, pero me tengo que mudar, tengo que ir a otro barrio porque no puedo seguir viviendo acá. Y no es que vivía frente al río con una casita de clase media trabajadora, querido, pero que tuvo la mala suerte que esté en San Fernando y que la mate con la tasa. Ahí se reveló y dijo, ¿sabes lo que tuvo que hacer? Se declaró, escuchen esto, se declaró en convocatoria personal. Él, ella, no pudo pagar. La tasa municipal supera ampliamente en San Fernando, supera ampliamente el impuesto inmobiliario. Yo quiero pagar, pero no puedo. Ahora, yo lo contaba recién y les abro el juego. Hoy alguien que conozco mucho me dijo, mi mamá gana entre la jubilación y la pensión, ponele 80 lucas, pero pago 80 lucas de alquiler. Entonces dice, bueno, o me voy a la casa de un hijo a vivir, o entre todos hacen una vaquita y me ayudan. Entonces uno piensa, ¿cómo vamos a hacer un año más de esta espera, de esta masacre, de esta locura? De verdad, no sé qué piensan ustedes, pero el presidente está en otra dimensión, o sea que no contemos con el presidente porque él tiene otra dimensión en la cabeza de lo que está pasando. No es un gobierno que lo único que le importa es el relato, el adoctrinamiento y las cajas. Porque la mayoría de los gobernantes, pos, dictadura, a todos les importan las cajas. Las cajas del PAMI, la caja de la ALSES, la caja de la AFIP. A todos. Pero este gobierno tiene la particularidad que es distintivo de ellos, es el adoctrinamiento y el relato. Viven de eso. Vos hablabas de Luana Volnovich. Eso es una vergüenza. Andrés, creo que no tengo cucaracha con vos. Eso es una vergüenza, es una vergüenza descomunal. ¿Sabes que yo lo de Luana Volnovich lo miré varias veces porque pensé que era una joda? Es un velatorio el PAMI, no es una fiesta. La abuela, la Lala, lo dice con cara de que no le importa nada. Vivena, a mí me tocó muy de cerca. Todos saben que yo tenía un hermano gemelo discapacitado que falleció en el 2021. Y él estaba en una institución que, entre otras obras sociales, atendía a PAMI. Esa institución, como tantas otras, no es controlada por PAMI. Y Luana Volnovich tiene la obligación de ir a recorrerlas. Entre otras, la puerta de acceso a estas instituciones no entra una camilla. Mi hermano se murió de dos paros cardíacos y no podían entrar la camilla. Porque nunca controlaron que por el acceso a la institución no pasaba una camilla. No tuvieron que sacar una silla de ruedas porque no pasaba una camilla. Y Luana Volnovich, como titular del PAMI, tiene la obligación de controlar eso. Van y se afanan todos, lo único que les importa. Como la ANSES, como la AFIP, les importan las cajas. Vos hablabas de la nueva titular del INADI, Greta Marisa Pérez. Su patrimonio creció un 600 y pico por ciento en pocos años. Yo te voy a decir que... Quiero la fórmula. ¿Qué cargos ocupó? Sí. En noviembre del 2020 fue designada como subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Discapacidad. Quiero que me digan cuáles fueron sus méritos para ocupar ahora como ser titular de INADI. Tiene un pañuelo verde. Después fue subsecretario de Política de Diversidad, que depende del Ministerio de la Mujer. Es relato y adoctrinamiento. Es el único mérito. Además de ser abogada, quiero saber a ver qué fue, qué hizo como abogada, qué casos llevó, qué juicios ganó. Y fue periodista, periodista no sé dónde. Seguramente en un medio partidario. Si llegaste hasta acá, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita. Entonces... Además lo que no cuenta... Me la están bajando, chicos. Me están deprimiendo. Es un gobierno que no creen el mérito. No, totalmente. ¿Sabés lo que no cuenta la abuela, la Lala Bolnovich? Que hoy con el dólar récord a 361 pesos, vos me preguntabas cuánto se arroba el dólar. El dólar se arroba en un nivel récord. Nadie lo dice, ¿no? Estamos todos hablando de otra cosa. Dólar récord. Estamos hablando... Los medios de comunicación hablan del video de Shakira. ¿Sabés? Bueno, todos. Claro. No, el video de Shakira era tema en todos los canales de noticias. La novela Shakira y Piqué. Sí. Bueno, ¿sabés cuánto equivale una jubilación mínima hoy en la Argentina? Acabo de hacer la cuenta. Es muy fácil. Las multiplicás, dividido de 361. 160 dólares. Hoy los jubilados cobran 160 dólares. Por eso este nuevo fenómeno de jubilados pobres. Vos decías, jubilados que no le alcanzan para pagar un alquiler. Bueno, ese es el nuevo fenómeno. Y el temario que contaba ese, el temario que lanzó el gobierno para ir a sesiones extraordinarias, no tiene ninguno de estos problemas. Ninguno de los problemas que le preocupan a la gente. ¿En qué se basan esos temas? En la justicia y en ampliar la Corte Suprema. Nada más. Y en el juicio político. Es lo único que le importa al gobierno. Y aquí va a votar.